Noticias de verdad. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenido a C7 Noticias de Verdad. Estamos listos para presentar toda la información. Soy Tini Rodríguez y le invito a que cierre su día bien informado con los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas. Y comenzamos platicándole. Autoridades militares catearon una vivienda en el fraccionamiento Vallarta Norte. Elementos del ejército mexicano y policías federales apoyados con vehículos blindados participaron en el cateo a una vivienda ubicada en la calle Fernando de Celada entre Napoleón y Avenida López Mateos en el fraccionamiento Vallarta Norte en Guadalajara. Personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR encabeza las indagatorias a una de las propiedades de una mujer de 76 años de edad. Uno de los familiares de la mujer, Jorge Ruiz Hernández, señaló que la presencia militar se desplegó desde el 11 de junio. Nos estaban haciendo preguntas engorrosas, fotografiándonos y yo solicité los servicios de un abogado. Me dice, ¿sabes qué? Hay que hacer un amparo. Un amparo sobre un cateo o algo. Representantes legales de los propietarios del inmueble tramitaron un amparo en el juzgado sexto de distrito en materia penal. Les fue concedida la protección de la justicia en cuanto a la orden de aprehensión, pero no así, el cateo, informaron abogados. Convoy militar recorre la zona del cateo cerca de la Glorieta Minerva. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Fíjese usted que durante la primera mitad del año han incrementado las denuncias de mujeres víctimas de violencia. En lo que va del año, la Fiscalía General de Jalisco recibió 4.161 denuncias por violencia intrafamiliar contra la mujer, al igual que 3.394 órdenes de protección a mujeres víctimas de agresiones físicas, sexuales y psicológicas por parte de sus esposos, parejas o familiares. El aumento de las denuncias por violencia contra la mujer deriva de la concientización del problema en este sector de la población, señaló la secretaria ejecutiva del Instituto Galiciense de las Mujeres, Paulina Hernández. Sí ha habido un aumento en el número de denuncias, pero esto tiene que ver también con la parte de la concientización. Se ha trabajado en una campaña permanente sobre el tema de prevención de violencia, borra la violencia, que es una campaña de gobierno del Estado, y bueno, se han informado sobre los instrumentos y las medidas que tiene el gobierno para que se pueda denunciar. Por ende, las denuncias sí han aumentado, pero también han aumentado el número de órdenes de protección emitidas. Dijo que tras la alerta de violencia contra las mujeres que emitió el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en ocho municipios de la entidad, las campañas de socialización se reforzaron y con ello las víctimas se sienten más protegidas a través de las acciones de las instituciones involucradas. Es una estrategia integral que en realidad está conformada por casi todas las instituciones públicas o al menos aquellas que tienen un contacto directo con mujeres que son víctimas de violencia y estamos trabajando a través de varios programas que tienen que ver desde el fortalecimiento económico o el empoderamiento económico, como también la parte de la prevención de violencia en contra de las mujeres. Señaló que hasta el momento a través de línea mujer atendieron 411 reportes y se brindó orientación y asesoría. Las mujeres víctimas de algún tipo de violencia pueden comunicarse al 01800 08766666. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. El investigador Helio Masferrer considera que en México persiste el silencio cuando se trata de un violador que viste sotada. La pederastia es un secreto a voces, tema de la conferencia del escritor y doctor en antropología Helio Masferrer Khan, que brindó antes caso público en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El abuso sexual infantil es una voz detrás de muros cuando se trata de la iglesia católica, recordor catedrático al exponer casos como el de legionarios de Cristo. Y además ellos tenían, en el caso de la legión, un voto que le llamaban voto de caridad, en el que nadie podía hablar del superior y en todo caso le tenía que decir al superior, pero el superior en este caso era Maciel, ¿no es cierto? Entonces era una cuestión que se manejaba como secreto y además generando grandes sentimientos de culpa en los testigos, ¿no? La iglesia católica tuvo como regla la prohibición de difundir casos de homosexualidad y pederastia bajo pena de excomunión hasta que esto cambió en el papado de Benedicto XVI. El problema más complejo cuando se trata de pederastia es la imagen pública, expresó el investigador. La iglesia católica antepone el prestigio a la víctima. El papa Francisco tomó acciones para combatir este tipo de actos y a quienes los encubren, pero son insuficientes, estima Masfer Erkan. Y acusándolos por negligencia, o sea, realmente podríamos decir que recién hace un mes, Bergoglio está tomando alguna medida, pero una medida que podemos decir que es muy light. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, los servicios públicos y su calidad son tema de preocupación de los responsables de velar por los derechos humanos en México. El Estado debe garantizar servicios públicos a la población, toda vez que la carencia de los mismos o deficiencia atenta contra los derechos humanos y es motivo por el que la ciudadanía presenta cada vez más quejas, expresó Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al participar en el Foro Regional de Servicios Públicos y Derechos Humanos. Son problemas a veces de accesibilidad a los servicios, son problemas a veces de igualdad y cuestiones en algunos casos que podrían ser en su momento de cuestiones hasta de discriminación. O sea, la cuestión de los servicios debe ser la generalidad, con una calidad y accesibilidad a todos los sectores y en particular los más vulnerables. Según cifras del INEGI, el 88.7% de la vivienda en el país tiene agua potable, drenaje el 89.1% y 98.2% energía eléctrica. Sin embargo, el 31.9% de los habitantes considera que los servicios son regulares o malos. En el foro se busca replantear el papel que juegan los organismos defensores de los derechos humanos en la ampliación de cobertura y mejora de la calidad de servicios públicos, señaló el Ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibrían. Difundir la aplicación y vigencia de las reformas constitucionales de derechos humanos del 2011, las más importantes que ha tenido nuestra constitución, a efectos de que las autoridades sepan cómo hacer valer, cómo cumplir, respetar, garantizar, proteger los derechos humanos y desde luego relacionados con los servicios públicos, atendiendo a los principios que rigen en todo este orden, como el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, prómine o propersona y el principio de interpretación conforme. Básicamente esos seis principios que están incorporados en el artículo primero de la constitución son los que a las autoridades todavía no les queda claro. El foro regional de servicios públicos y derechos humanos que se celebra en Guadalajara los días 23 y 24 de junio en Expo Guadalajara cuenta con la participación de los responsables de la protección de los derechos humanos de Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, así como académicos, investigadores y autoridades de los tres niveles de gobierno. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Sociedad y gobierno analizan estrategias para generar programas de apoyo en favor de las personas de escasos recursos en Zapopan. Durante el último año incrementó más del 50 por ciento el número de personas beneficiadas con los diferentes programas sociales que tiene el ayuntamiento de Zapopan, informó el presidente municipal Pablo Lemus, dijo que para este año el municipio destina en apoyos sociales cerca de dos mil millones de pesos. Estaremos invirtiendo casi dos mil millones de pesos durante este año. Sin embargo, los programas sociales a los cuales estamos dedicados tienen recursos por alrededor de doscientos veinte millones de pesos. Y esto van enfocados sobre todo a evitar la deserción escolar en el municipio. Esta declaración la hizo durante la inauguración del primer encuentro denominado Gobierno y Organismos de la Sociedad Civil luchando contra la desigualdad social. A este foro acuden representantes de la sociedad para generar junto con el gobierno municipal programas de apoyo a favor de las personas de escasos recursos que habitan en la expilla maicera. El fundador de la asociación civil Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, Rogelio Padilla, aplaudió la realización de este tipo de eventos. Reconocer de la sociedad civil organizada su trabajo y sus propuestas, su imaginación y creatividad para, con pocos recursos, levantar un sinúmero de acciones de beneficio social. Reconocer también en esa sociedad y sus grupos la existencia de conocimiento, experiencia acumulado, acumulada, patrimonio que con voluntad política puede ser aprovechada en la construcción de las políticas sociales. Durante el evento, el alcalde adelantó que en los próximos meses llegarán al municipio dos nuevas empresas transnacionales. Estamos muy cerca de anunciar, ya formalmente, el que una empresa transnacional viene a invertir recursos al municipio y podrá estar generando más de seis mil empleos que tendrán quince mil pesos de promedio en sus salarios. Y adicionalmente, otra empresa que vendrá a invertir, muy cerca de esta zona, por cierto, con una oferta de trabajos que serán menos, sin embargo, mucho mejor pagados, treinta y cinco mil pesos promedio. Eso es lo que estamos haciendo en Zapopan. Carlos Buébanos, C7 Noticias. El Infonavit entregó viviendas acondicionadas para personas con discapacidad. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lanza un nuevo programa de apoyo en Jalisco. Se trata de la entrega de vales para que las personas que padecen alguna discapacidad y adquieran un crédito tengan la posibilidad de acondicionar su vivienda de acuerdo a sus necesidades. El gerente de sustentabilidad del Infonavit, César García Soto, indicó que este apoyo es gratuito. El proveedor externo instala los accesorios que vienen marcados en cada matriz dependiendo de la discapacidad y el Infonavit le paga al proveedor. El costo del vale no le carga al crédito del derecho habiente, no incrementa su crédito y es un beneficio económico gratuito. Agregó que el monto de los apoyos depende de la discapacidad. Por ejemplo, si la persona tiene una discapacidad auditiva, recibirá un vale por 4 mil pesos. Si su discapacidad es visual, el vale será de 9 mil pesos. Si es mental, recibirá un vale por hasta 16 mil pesos y si es una discapacidad motriz, por 18 mil pesos. Oscar Aguirre es uno de los beneficiados. Él padece parálisis cerebral. Modificaron el baño propiamente, le pusieron barras de apoyo, piso antiderrapante para que no me resbale a la hora de pasar con las muletas, pero de ahí en más me ayudaron en la educación del domicilio, en modificar el piso, poner las barras. Para solicitar más informes acerca del programa Hogar a tu Medida, el Infonavit pone a su disposición el teléfono 01800-008-3900. Carlos Luévanos, C7 Noticias. El mayor Trinidad López Rivas cuenta con 55 años de carrera, una gran parte de estos a cargo de la protección civil del estado. Por esta labor recibe un merecido reconocimiento. Quien no vive para ser bien, no sirve para vivir. Palabras de la Madre Teresa. Durante 55 años de servicio, estas palabras han sido el eje rector de la labor del mayor Trinidad López Rivas, quien al Frente de Protección Civil del Estado salvaguarda la integridad de los jaliscienses ante fenómenos naturales y climatológicos, incluso en eventos propiciados por errores humanos. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, reconoció su labor durante el homenaje que se le rindió por más de medio siglo al servicio público del estado. Es así como Protección Civil de Jalisco bajo la dirección del mayor Trinidad López Rivas, trabaja por la seguridad de la población, de cada individuo en lo particular, así como del patrimonio de todos los jaliscienses y del medio ambiente. La naturaleza nos ha puesto a prueba con eventos como el huracán Patricio, y gracias al buen funcionamiento de las instituciones que protegen a nuestra gente, así como su colaboración, nos permitió poner el ejemplo a escala nacional e internacional. Eso solamente se logra gracias a la confianza que inspiran los bomberos, brigadistas y rescatistas de Jalisco. Trinidad López Rivas recibió de manos del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, un reconocimiento del presidente Enrique Peña Nieto, en agradecimiento a sus años de servicio en el estado de Jalisco y en el país. Los premios de hoy es algo que jamás pensé o esperé, porque tanta gente valiosa hay en nuestro país, en nuestro estado, que seguramente son adhesores a ellos, pero debo de agradecer infinitamente a nuestro gobernador, a nuestro presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a ustedes señores, Luis Felipe Puente, que llegó a la cruz, y la gente que vieron o se fijaron a ese doble público. Luis Felipe Puente señaló que el director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco se une a la lista de los jaliscienses destacados y reconocidos, no solo en México, sino a nivel mundial. Hay muchos jaliscienses que han sido reconocidos en el país, hay muchas gentes de su estado que han sido políticos y hombres destacados, empresarios destacados y seres humanos destacados. También personalidades destacadas y periodistas del estado, hablaron de los logros y aciertos de Trinidad López Rivas durante sus años de servicio. Todos coincidieron en que es un hombre trabajador y entregado con su estado. Luyan y Salazar, C7 Noticias. Bueno, nos unimos a esta felicitación por supuesto para el mayor Trinidad López Rivas, y es momento de hacer una pausa más adelante por inconsistencias en los documentos presentados la Comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco, desechó la solicitud de vender Casa Jalisco en Chicago. Vamos a la pausa y ya volvemos. Noticias de Verdad. Noticias de Verdad. Bueno, esta noche nos acompaña en el estudio el senador Marco Antonio Blasquez, con quien abordaremos diversos temas, como las agresiones a periodistas, la declaración 3 de 3 y la firma, algunas firmas con derechos humanos en torno a los temas que competen, por supuesto, al país. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Trinidad, es un placer. Mucho gusto. Y yo empezamos porque ese es el ejercicio que me tiene aquí, el periodismo, y usted preside una comisión especial para darle seguimiento en el Senado al ejercicio de los periodistas, sobre todo aquellos que sufren agresiones. Cuando recién pasa lo de Oaxaca, ¿qué tarea tiene usted de momento? Sí, pues había pasado lo de Oaxaca y luego había pasado lo de Veracruz y luego había pasado lo de la colonia Narvarte y es una película que no tiene fin. Es una historia sin fin. Es parte de la descomposición social del país. En un país donde contamos los muertos por miles al mes, pues obvio que en ello tuvieran que ir periodistas. Lo que nos preocupa es que el homicidio o la agresión se dé por causas de la profesión del periodista. El periodista tiene como arma, una pluma, una cámara, una tableta, pero lo que enarbola es la máxima de todas las libertades, que es la libertad de expresión. Así que damos un puntual seguimiento a todas las agresiones y encontramos colaboración, no lo podemos negar, de los distintos órdenes de gobierno, pero a final de cuentas cuando llega la hora de apretar en la investigación, no tenemos una fiscalía autónoma, sí una especializada, pero no una autónoma que dé marcha abierta a las investigaciones. ¿Qué falta? Se han creado muchas fiscalías. Usted sabe que cuando llegaron los nuevos legisladores borraron estas partes de tener un exceso de comisiones, fiscalías especiales, etcétera, etcétera. ¿Se requería hacer otra o tienen otro mecanismo propuesto? Pues mira, se tiene que elevar a un nivel de máxima importancia para el país el ejercicio del periodismo. Lo que ocurre es que el periodismo se ha ido transformando. Dejó de ser ese gremio cerrado que era hace 30 años. Éramos, porque yo soy periodista de profesión, los periodiqueros, los revisteros y los electrónicos y los que trabajaban en algunas instituciones de gobierno. Pero ahora se ha potencializado, ahora hay blogueros, cuatro o cinco compañeros se unen y ya tienen una empresa de comunicación digital. Entonces, como se multiplican las maneras de hacer periodismo, ya hay que reconocer que las plataformas digitales le han dado más fuerza a la libertad de expresión y a la penetración, pues también se han multiplicado las agresiones. El tema es de que cuando viene la agresión, la fiscalía con la que contamos a nivel federal depende de la PGR. Y mientras esa fiscalía dependa del procurador general, obviamente va a estar sometida a un lineaje político y a la hora de apretar la investigación, cuando se requiera un fiscal que no tenga miedos, que no tenga preocupaciones, pues obviamente ahí, siendo dependiente del gobierno, se frena la investigación o se pervierte. Bueno, pues hay que ver qué se puede hacer también por el ejercicio periodístico, en general la libertad de expresión. Dentro de esta libertad de expresión, los periodistas y también el Instituto Mexicano de la Competitividad ha criticado fuertemente el quehacer de los senadores respecto a la aprobación de estos artículos o estas herramientas que conformarán el Sistema Nacional Anticorrupción, polémico el actuar de los senadores. ¿En qué parte usted se ubicó? Mira, lo que pasa es que el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y la discordia que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas no debe ser un debate retórico. Yo he estado acudiendo con los compañeros de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, que estaban muy enojados, con universidades, con catedráticos, etcétera. Y me encuentro que hay una grave desinformación del tema. Porque cuando uno les explica qué fue lo que se aprobó en el Senado y en qué consistía la reserva aquella de los panistas que causó el colgorio este de linchamiento a los legisladores, señalamientos, en fin, no conocen el tema. Te lo voy a explicar bien fácil. El artículo 29, el PAN presenta una reforma y pide dos cosas. Un formulario y pide la máxima publicidad en la declaración del servidor público. Lo votaron en contra o no lo votamos porque era un fantasma parlamentario. El formulario, si tú lees la 3 de 3 ciudadana, no existe en la disposición. Lo inventaron. Y la máxima publicidad de una declaración no la define una bancada de senadores ni el capricho de unos empresarios. La privacidad de los datos personales de los ciudadanos mexicanos, contados los servidores públicos, está expresada en el artículo 16 constitucional. Y se acaba de someter para aprobación en San Lázaro la ley general de protección de datos. Entonces yo sé, y perdón, entiendo que los amigos que están lastimados por la corrupción quieren colgar al presidente de un árbol y a nosotros de un poste. Pero eso es retórico. La discusión técnica del dictamen nos lleva a la seguridad de que lo que procesamos en el Senado es el apego a lo que venía en la 3 de 3 ciudadana. Más, se cometió un exceso. Incluir en el artículo 32 de que los empresarios que tienen negocio con el gobierno también presenten la 3 de 3. Yo fui quien en el Senado le pidió al presidente que vetara ese artículo. Sí, porque ahí no dice, si no violenta su seguridad personal, que sí está en el artículo 29, si no me equivoco, y que sí lo considera para funcionarios públicos, pero no así para los empresarios. ¿Por qué aplicaría? ¿Por qué aplicaría? Aplicaría el 29, aplica el 32. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos que ser congruentes. Es muy sencillo. La ley 3 de 3 que firmaron 640 mil personas, tenemos que respetarla, adecuarla al marco jurídico constitucional y no podemos traer a los empresarios, por más gordos que nos caigan, o por mejor que nos caigan, al espíritu de esa ley, porque la ley no nos pide que los incluyamos. Ahora, los empresarios ya están sobre regulados, los fiscalizan por todos lados y meterlo a la 3 de 3, meterlos a la 3 de 3 es obviamente deprimir la de por sí débil actividad productiva del país. Pues ahí está, se está discutiendo, todavía no está aprobado. Ya se vetó, ya se vetó el 32, el presidente anunció que se revisará el artículo 32 constitucional, perdón, el artículo 32 de esta ley general de responsabilidades y el 29 queda como está. El que tiene que ver con los alcances de la declaración de los servidores públicos, como lo aprobamos, así queda. Muy bien, pues senador, se está dando una vuelta por Guadalajara, va a Tlaquepaque, tiene un compromiso con la gente, los habitantes de Tlaquepaque. Hace dos años estuvimos aquí defendiéndolos porque querían tumbarles un mercado, si te acuerdas. Vino una crisis de mercados, aquí que quemaron uno, en el CEN, bueno se quemó, la rata maestrada lo quemó y luego a Tlaquepaque querían construir un centro comercial y los venimos a defender en aquel tiempo. vinimos a enarbolar los principios de nuestra creencia política, afortunadamente logramos que desistieran estos señores que ya le habían echado el ojo al terrenito y a dos años de que esto ocurriera nos invitaron los locatarios a comer una birria, creo que tienen carnitas, algunas fritangas, sentís agua en la boca, algunas agüitas frescas, así que ahí vamos a estar mañana con ellos. Le agradezco mucho, senador, que esté con nosotros esta noche, que tenga una excelente estancia aquí en el estado de Jalisco, su estado, y que tenga un buen regreso. Te traigo un saludo de Baja California, la tierra donde tanto queremos a los jaliscienses, les pagamos para que se vayan a vivir allá, porque son bienvenidos todos y todas las personas de Jalisco. Que está haciendo un calor sabroso por allá, ¿no? En Mexicali, pero Tijuana es muy fresco. Ah, muy bien. Y Ensenada es una ciudad muy risueña, los que se quieran cambiar para allá, avísenme, tenemos espacio para todos. Perfecto. Sobre todo para las jaliscienses de ojos bonitos como tú. Hombre, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias y muy bonita noche. Vamos a continuar con la información, si me permite. Pues momento, momento de conocer la opinión de Jaime Barrera, director del periódico Milenio Jalisco en relación al reciente firmado Pacto contra la Corrupción. La opinión de... ¿Qué tal, cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente. Llegó a Jalisco el tema que comentábamos la semana pasada, es la demanda número uno de nuestra generación. Crear instituciones que combatan con mayor eficacia y rigor la corrupción y la impunidad que la reproduce. Cierto es que el fenómeno de la corrupción está presente en todos los países, pero sin duda, en muchos de ellos, en los que han alcanzado los mayores niveles de desarrollo, han implementado sistemas que contienen e inhiben este lastre. El de la corrupción, que es por cierto, lo que más irrita a los mexicanos luego de la inseguridad y la violencia. Por eso es alentador que Jalisco entre al debate nacional por el sistema de leyes anticorrupción con el inicio de estos foros llamados Diálogos contra la Corrupción, a los que convocó el Congreso del Estado y que abrió este miércoles el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. En ese marco, se firmó el llamado Pacto Estatal contra la Corrupción, que suscribieron políticos, funcionarios, empresarios, académicos y representantes de otros sectores de la sociedad, de la entidad. Luego de eso, tenemos la obligación, como ciudadanos, de exigir que estos buenos deseos no queden solamente en planes, no queden, como siempre, solamente en discursos. Porque es innegable que Jalisco padece desde hace más de una década la degradación de las instituciones encargadas de la fiscalización de los recursos públicos, como la Contraloría Estatal, las Contralorías Municipales, pero sobre todo y de manera especial, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que lejos de combatir, solapa, medra y hasta comete actos de corrupción. La Auditoría y las Contralorías son instituciones que llegó el momento de recuperar. Por eso, ojalá el Pacto Estatal contra la Corrupción sea un verdadero inicio para construir un nuevo modelo de vigilancia del gasto público en beneficio de nuestras comunidades. Por su atención, gracias. Soy Jaime Barrera. Hasta la próxima. Hablemos de reforma al Código Civil con la diputada Mónica Almeida. Ya está aquí en el estudio, pero al regresar de la pausa. Noticias de Verdad. Noticias de Verdad. Noticias de Verdad. Bueno, y damos la bienvenida en el estudio a la diputada Mónica Almeida López, con quien hablaremos sobre las reformas al Código Civil, la Ley de Registro Civil y la Ley de Pensiones. Muy buenas noches. ¿Cómo están, diputada? Hola, Pliny. Buenas noches y un gusto saludar a todo tu auditorio. Esto viene después de, Jalisco debe dar tratamiento igualitario a las personas que quieran casarse siendo personas aún del mismo sexo. Es correcto. Conviene una serie de modificaciones. Es correcto. De hecho, es suficiente, cabe declararlo así, que la Suprema Corte de Justicia al momento de emitir esta sentencia donde dice, la Constitución establece que todos los derechos para todos, en igualdad de condiciones, el matrimonio civil, que no religioso, es una figura que da certeza jurídica a un conjunto de derechos derivados del matrimonio. Nos referimos a seguridad social. Mi pareja me puede registrar ante el seguro social y también puede tomar decisiones que sobre mi salud, en un estado crítico de salud, ya sabes, alguien tiene que firmar, responsabilizarse en una intervención, pues yo le quiero entregar a mi pareja esa responsabilidad y es precisamente a través de un acta que se llama matrimonio que posibilita al Instituto de Seguridad Social poder darte a ti esa atribución de hacerte responsable en una situación de salud, por ejemplo. Hago un paréntesis. El problema de los grupos conservadores ha sido la palabra matrimonio. Esa se queda dentro de nuestro código civil, nuestras leyes civiles, se queda matrimonio. Sería muy importante hacer un llamado a las distintas asociaciones civiles y religiosas a que evitemos la polarización, porque aquí hay un valor supremo que deberíamos de promover es precisamente el respeto como la forma de garantizar una sociedad pacífica. Esto de meternos con los derechos de los otros y querer cooptarlos o coartarlos, genera al mismo tiempo, es una expresión de violencia simbólica que posteriormente se va generando en una violencia física. Entonces tendríamos que hacer un llamado a las asociaciones civiles que se respetan por supuesto sus creencias, a las religiosas también, pero estamos hablando de dos figuras. Quizá ayude un poco a comprender lo que es un matrimonio religioso en donde de acuerdo a tus creencias, puedes también celebrar de acuerdo a ese derecho canónico. Que de hecho las bodas entre personas del mismo sexo ya sacerdotes las realizaban, sacerdotes que pertenecieron al catolicismo y que de una u otra forma siguen con la misma línea religiosa y hacen practicar el matrimonio. Es correcto, pero en este caso estamos hablando del matrimonio civil, la figura jurídica que te da estos derechos. Seguridad social, te da también la posibilidad de que mi pareja en conjunto podamos registrar a nuestros hijos en una guardería, por ejemplo, son otros derechos. El de las herencias, el patrimonio que se desarrolla entre esta pareja, que hay muchas ya de facto, ojo, una mujer que tiene una tendencia homo afectiva tiene sus hijos, ella de manera consanguínea tiene sus hijos, se reúne con otra mujer que también tiene sus hijos, entonces hacen una solidaridad, que eso es lo importante de esta figura, es ser solidarios en apoyarse mutuamente. Entonces, si una de las parejas trabaja y la otra no, pues la pareja que trabaja puede registrar a los hijos ante una guardería. Por ejemplo, esto es algo importante de estas reformas o incluso ya llamaría yo correcciones al Código Civil. Nunca debió de haberseles limitado este derecho y a la sociedad nos interesa la certeza jurídica de la familia. También en el Código Civil está expresado cómo deben registrarse a los niños. Tuvimos un caso en Zapopan de una pareja que quiso registrar a una pareja homo afectiva, que ya tenía su acta de matrimonio y demás, quiso registrar a los niños y no se les permitió, precisamente quizá por estos problemas de interpretación de esta sentencia de la Suprema. Entonces, esto lo clarifica. En el registro, supongo que, por ejemplo, ya existía a lo mejor un padre de esos hijos que nos hizo cargo. Se puede cambiar el apellido. Los registros civiles deben estar con toda disposición de llegar. Esta es mi nueva pareja y quiero que lleve el apellido de. Así es. Y la otra persona acepta responsabilidad de tomar es la patria potestad, que es precisamente las personas que, legal y jurídicamente hablando, están siendo responsables de la educación, la alimentación, el cuidado, el desarrollo psicosocial de esos niños. Entonces, el acto de poner el apellido es algo tan importante, Trini, y todo el público deberá de comprenderlo, porque adquieres un conjunto de derechos y obligaciones. Y el hijo, cosa curiosa, aún debe ver lo que no sabe, es que cuando ya sea mayor de edad, también adquiere la obligación de cuidar a sus padres. También el hijo puede transmitir, por ejemplo, posteriormente va trabajando, resulta que se pensiona y él puede transferir a sus padres, en este caso también a los padres que en su momento pudo haber sido una familia homosexual, pues tienen la posibilidad con un acta legal que se llama matrimonio, déjenle, con ese documento, pues también los niños pueden, ya cuando son adultos, garantizar el cuidado de sus propios padres. Una cosa es el registro civil, otra cosa es el código civil. Es correcto, es la ley del registro civil que precisamente clarifica cómo debe ser interpretada la sentencia de la Suprema Corte para que los funcionarios del registro civil no le limiten el derecho que ya tienen estas parejas a registrar a sus hijos. En las formas que, bueno, ya no es lo de menos, pero el fondo es lo que es importante, en lugar de decir un hombre y una mujer, ¿no? En una redacción del matrimonio de un hombre y una mujer, entonces dirá de dos personas. Así es, que celebran el matrimonio y así va a ocurrir en todos los articulados que para efectos de pensiones decía el padre o la madre, pues ahora dice los padres. O en el caso del registro civil o en el caso, por ejemplo, el concubinato, tú sabes, es la unión libre, ¿no? Sí. Donde de facto dos personas se reúnen, conviven, cohabitan, generan un patrimonio, pueden tener hijos. De hecho, no han ido a firmar, ¿no? Yo a veces le llamo a esa unión, una verdadera unión libre en amor, ¿no? No necesitan el documento. Pero sí, de hecho, ya la ley protege el patrimonio y a los hijos de una familia que tiene concubinato. Igual, se transfiere exactamente la sentencia de la Suprema que quienes han sido un concubinato homosexual se les preserva también y ya no se dice el hombre y la mujer en un concubinato, sino también se garantizan los derechos de hecho o de facto de este tipo de relaciones. ¿Para cuándo tendremos estas nuevas redacciones en nuestros documentos? Hoy en día en la biblioteca del Congreso, el Congreso tiene una biblioteca digital que ya se publica, al pie de todo el Código Civil establece la inconstitucionalidad, estos artículos están declarados anticonstitucionales, aquellos que dicen hombre-mujer, ya están, deben ser aplicados, ojo. Hoy en día todos los funcionarios del Registro Civil, los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, los funcionarios de pensiones no pueden negar el derecho de una pareja que legalmente ha declarado un matrimonio civil. Por cierto, ahorita que habla de pensiones, ¿también pensiones tendrá reformas? La ley de pensiones, en lo que comentaba que el hijo que quiere proteger a sus padres le puede transferir la pensión, que él con su esfuerzo de trabajo dice, puedo extender que la pensión proteja a mis padres, porque si era un hombre o una mujer era la condición que te ponía antes en la ley, pero ahora dice, a mis padres, ¿no? Estos padres pueden ser con una tendencia homoafectiva también muy respetable. Mónica Almeida, muchísimas gracias por esta explicación. Es más fácil de entender. Esperemos que en 60 días la Comisión de Puntos Constitucionales tendría que redactar el nuevo documento, pero insisto, muy importante. Ya hoy en día ningún funcionario puede negar el derecho, indistinto de que no haya una corrección editorial de las leyes en comento, y también pedirles a todas las asociaciones civiles y religiosas que no polaricen y que comprendan que esto es tan importante como garantizar el respeto a la humanidad, a la expresión de cada uno de nosotros como seres humanos y que fomentemos al contrario el respeto y, pues, por supuesto, un Estado de derecho. Muchísimas gracias. Gracias, Trina. Gracias. Vamos a más información. Los diputados locales dejaron para después la Comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco desechó la solicitud de vender Casa Jalisco en Chicago, no por el objetivo de la solicitud, sino por inconsistencias en el documento presentado, consideró el diputado Pedro Kumamoto. De entrada dijo, para tomar la decisión es necesario que llegue al Congreso el avalúo 2016 del inmueble para saber el costo real del inmismo. Otro punto es que Haltrate, posesionario legal del edificio, exprese por escrito que el Ejecutivo sea quien realice las gestiones ante el legislativo. No está facultado el gobernador para hacer esta solicitud, no porque, digamos, no porque no sea del gobierno del Estado de Jalisco, sino porque es específicamente de una OPD, específicamente de Haltrate, que tiene su patrimonio y tiene su personalidad jurídica propia y en ninguno de los documentos que nos entregaron se plantea que está el permiso. Está el interés por parte de Haltrate, pero no está el permiso. En la respuesta que le envían al Poder Ejecutivo sobre su solicitud, también se incluye la propuesta para que se analicen otras opciones que no sean la venta de casa Jalisco, como lo sería un arrendamiento a las propias asociaciones jaliscienses o un comodato por determinado tiempo. De igual forma se solicitará a la Contraloría del Estado que inicie una auditoría al proceso de compra del inmueble que hiciera la administración pasada. Se necesita el trabajo de la Contraloría para ver si esa compra se hizo a sobreprecio, quién lo hizo o que se puedan deslindar las responsabilidades. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. La pasada legislatura deberá solventar los cargos por más de 233 millones de pesos de la cuenta del año 2012. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco regresaron con cargos a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco la cuenta pública del 2012 del Congreso con más de 233 millones 700 mil pesos. Pues sí es la más grande, efectivamente es la más grande de las que nos ha tocado en estos ocho meses de gestión tener que dictaminar, es la que tiene el mayor cargo. El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, señaló que los responsables del control presupuestal y el propio secretario general del Congreso de la pasada legislatura, tienen una segunda oportunidad para solventar esas observaciones millonarias. Pero al ser apenas el primer informe, los funcionarios pertenecientes a los entes fiscalizados tienen el derecho de aportar aclaratorias y bueno, aportaron las aclaratorias correspondientes, se devuelve a la Auditoría Superior que en su autonomía técnica y gestión que tiene, resolverá si estos documentos aportados son suficientes o no para solventar parcialmente o totalmente las observaciones vertidas o si en su caso se confirman los cargos. La cuenta pública del 2012 no es la única cuenta observada del Congreso, también la del 2009 por 281 millones de pesos, la del 2010 con 113 millones y la del 2011 con 403 millones de pesos, que sumando su monto con la última observada da un total de 1.030 millones 700 mil pesos. Este monto es lo que los encargados de las finanzas de administraciones pasadas en el Congreso no comprobaron en su momento. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, es momento de hacer una pausa. Al regresar fue clausurado el desarrollo habitacional Bosque Encantado en Zapopan. Noticias de Verdad Noticias de Verdad Buscan convertir a Guadalajara en la ciudad más arbolada de México Luis Gael González Cabadas, de 9 años de edad, sabe de la necesidad de más áreas verdes para su ciudad y hoy tomó la decisión de adoptar un árbol, un olivo negro que bautizó como Pinky. Para que ya no haya tanta sol y para tener un mejor ambiente. Luis es una de las 100 personas que adoptaron un árbol en la colonia Santa Cecilia, donde el Ayuntamiento de Guadalajara y Extra firmaron un convenio para plantar 100 mil árboles en la ciudad, además de impartir talleres de educación ambiental a través del DIF municipal con temas como huertos urbanos, plantas medicinales, germinados y superalimentos. Con un marco de 200 días al año de mala calidad del aire, en el área metropolitana, la comuna y Extra planean que la ciudad sea la más arbolada del país, explicó el presidente de la Asociación Civil, Juan Arturo Cova Rubias Valenzuela. Queremos invitar a la ciudadanía a que adopte su árbol. El tema del árbol no es un árbol que le corresponde en el ayuntamiento ni al gobierno. Queremos que los árboles sean adoptados por la ciudadanía, porque ya comprobamos que las familias que adoptan su árbol tenemos sobrevivencias del 90%. Este año Extra entregará 180 mil árboles y en los últimos cinco años donó un millón, sin embargo, no son suficientes. El déficit de árboles en Guadalajara es de aproximar, nadie sabe la cifra exacta, pero andamos entre dos o tres millones de déficit para dejar como la ciudad más arbolada del país. Las colonias de mayor marginación y los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco son los que menos áreas verdes poseen, puntualizó el presidente de Extra. La Organización Mundial de la Salud recomienda nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Hace tres años, el promedio en Guadalajara oscilaba entre 2.32 y 2.49 metros cuadrados por tapatío. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. El Ayuntamiento de Zapopan clausuró el desarrollo habitacional Bosque Encantado. Por poner en riesgo la seguridad de los habitantes, del fraccionamiento de los robles y dañar al medio ambiente, el Ayuntamiento de Zapopan clausuró la construcción del desarrollo habitacional Bosque Encantado, que se edifica a un costado del bosque de Nistiquil, informó el presidente municipal, Pablo Lemus. Nosotros lo vamos a sustentar bajo un dictamen de protección civil y bomberos que pone en riesgo tanto a los vecinos de este fraccionamiento como al medio ambiente y que va en contra de los planes parciales del municipio. Y si esto deriva en una medida de desacato, pues la vamos a enfrentar también. No nos importa. Lo que necesitamos nosotros y estamos comprometidos es en defender a la ciudad y a su gente. Vamos a clausurar Bosque Encantado y queremos que el magistrado Barba enfrente este proceso penal. El alcalde de Zapopan adelantó que en los próximos días interpondrán una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado en contra del magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba Gómez, por permitir edificaciones en zonas no aptas para vivienda. Incluso Pablo Lemus recalcó que el ayuntamiento que preside ya interpuso una denuncia penal contra el magistrado Alberto Barba Gómez por la posible comisión de delito en contra de la administración de justicia, irregularidades, abusos, excesos y hasta acreditación de documentos inexistentes. Nosotros vamos a fondo en el asunto. Más tarde tendré una reunión con el diputado local Ismael del Toro para evaluar ya la posibilidad de implementar también un juicio político contra el magistrado Barba. Es decir, nosotros vamos a fondo. Y sin importar ya sus resoluciones que van en contra de la ciudad y en contra de la gente. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Pues es momento ya de conocer toda la información deportiva. Deportes. La tiradora jalisciense Alejandra Zavala se ubicó en la tercera posición de la prueba a 10 metros pistola de aire de la Copa del Mundo de la Especialidad que se desarrolla en Bakú, Azerbaiyán, solo por debajo de la ucraniana Olena Kostevich y la griega Ana Korakaki. Claro que definitivamente esto me deja con un muy buen sabor de boca porque he estado trabajando mucho con mi entrenador en conjunto con mi psicólogo, una psicóloga personal de la cual de hecho estoy pidiendo apoyo al CODE. Zavala se colocó en la segunda posición de la fase clasificatoria, resultado que le valió el pase a la final así como implantar un nuevo récord americano. De esta manera cerró su preparación de cara a Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en donde buscará meterse a la final y superar lo realizado en Londres 2012 cuando culminó en la posición 19. El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara abrió formalmente las inscripciones para los cursos de verano 2016 que se llevarán a cabo del 18 de julio al 5 de agosto. En este año serán 12 las sedes en las que se ofrecerán los cursos dirigidos a niños de 6 años hasta adolescentes de 14 con el fin de brindar mayores opciones a los usuarios y contar con actividades en los 11 polígonos deportivos del COMUDE. Informó la Coordinadora de Escuelas de Iniciación Deportiva del Consejo Deportivo Tapatío, María José Medina. Los invitamos a todos a cursos muy dinámicos, este año también manejamos muchas más disciplinas que anteriormente, manejamos alrededor de 7 disciplinas como mínimo por sede, entonces si buscamos dentro de todo algunas atletismo, fútbol, voleibol, baloncesto, en una escalada, handball, ping pong, mini tenis. Los horarios van de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y los costos de acuerdo a las disciplinas oscilan entre los 500 pesos para natación, 600 para multideportes y 700 para multideportes con natación incluida. Mayores informes en las oficinas del COMUDE Guadalajara, ubicadas en Nevado de Toluca número 100 de la Colonia Independencia. La hidratación en el deporte es fundamental y necesaria para evitar la disminución del rendimiento del atleta por afectación cardiovascular, así como el deterioro funcional de los músculos y tendones. Así lo dio a conocer durante la presentación del libro Hidratación el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, Jorge Aldrete. El libro detalla de manera puntual la cantidad de líquido recomendada de acuerdo a la intensidad que se hace ejercicio, la duración, la edad de la persona y la frecuencia del mismo. Jorge Aldrete comentó que el libro Hidratación, escrito por la doctora Frania Pfeffer y el doctor Arturo Torres, dan aspectos para toda la población en general de la correcta forma de mantenerse hidratados, además de tener datos específicos para deportistas amateurs y profesionales. Pues terminamos, que tenga usted una excelente noche. Noticias de verdad.